hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión nos traigo un pod es el primero que tengo el primero que utilizo así que no os voy a poder dar comparación con otros que vosotros hayáis utilizado como siempre nos viene aquí que nos dice que este producto contiene nicotina aunque es mentira no trae nicotina incluso podemos vapear sin nicotina pero bueno aquí nos viene bueno pues las especificaciones los voy a acercar por si queréis leerlas si queréis parar el vídeo y bueno simplemente eso viene desde estados unidos la cajita es así bastante curiosa fijaos cómo se abre y lo primero que vemos pues es el mypod y dos cartuchos en este caso el cartucho de arriba como veis está vacío porque lo tengo yo aquí que los es el que estoy utilizando yo utilizando un par de semanas vamos a sacarlo y como veis los buenos los dos cartuchos cada uno de los cartuchos como este que tengo aquí nos viene con una pequeña fundita que viene muy bien bueno pues por si queremos llevar dos líquidos diferentes con una tapita lo podríamos llevar así perfectamente con un líquido y el otro pues con otro líquido o con sales vamos para ponerlo pues simplemente bueno para rellenarlo lo primero el pod en la parte inferior lleva un pequeño tapón citó simplemente este tapón citó habría que levantarlo este tapón se levanta y se vuelva lo rellenamos por este agujerito que viene ahí y bueno pues lo volveríamos a cerrar aquí lleva dos contactos que son los que van a hacer los que van a hacer que pase la electricidad ahí veis abajo los otros dos contactos y aquí en la parte inferior lleva un tubito que conecta con la parte superior y es lo que hace que el sistema se active y empece a sacar electricidad hacia el pod dentro del pod lleva un sistema que lo que hace es que cuando absorbes empieza a sacar electricidad y bueno y bueno pues empieza a funcionar para instalar los dos contactos hacia afuera de esta forma apretamos y ya está la entrada de aire es por aquí tiene ahí un pequeño agujerito como podéis observar que es por donde entrará el aire aquí lleva un micro usb para cargarlo se supone que lleva 950 miliamperios las resistencias son de 1.3 ohmios y el máximo de salida se supone que son 15 amperios aquí lleva un botoncito pequeño como podéis observar que lo que hace es encender y apagar cuando lo encendemos o apagamos se enciende hay una luz roja no sé si lo habéis visto ahí está y cuando aspiramos se enciende la misma el mismo led pero de color azul la parte superior lleva aquí un una chapita que pone my pod y bueno los dibujos los dibujos son así bastante curiosos hay un montón de modelos mucha gente lo está utilizando e incluso gente que la colecciona este es uno negro bastante sencillo que yo creo que simplemente es una pegatina que ponen encima del plasticado de lo que es este aparato que es plasticado puro y duro entonces simplemente con cambiar la pegatina cambia la gente bueno cambia la gente cambia la empresa de edición en negro en rojo hay un montón de colores aquí en la vista parte superior lleva una pequeña pestañita que nos sirve para meter un cable que ahora veremos y poder llevarlo colgando si queremos y esta forma de la m del my pod si nos vamos a la caja no sé muy bien dónde estaba aquí llevo una muestra de cómo es el pod por dentro para que lo podáis ver perfectamente cuando vais a la tienda ahí sabéis exactamente cómo va a ser el pod el modelo y bueno vamos a ver qué más nos trae por aquí los típicos papeles de garantía instrucciones etcétera etcétera de cómo se pone garantías etcétera además nos trae esta pequeña fichita que es para ajustar el flujo de aire no sé si se podrá ver a ver si la muevo hacia un sitio a ver si hacemos zoom esa pequeña pieza de plástico que veis ahí esa de ahí nos sirve para regular la entrada del aire pero lo único que hace es restringir aún más la entrada de aire de ya de por sí el pod está hecho para una boca pulmón y esa pieza que os acabo de enseñar la podemos meter en la entrada de aire de este lado ahí en ese agujerito para que sea todavía más cerrado necesitamos hacer más fuerza para sacar el vapor bueno la carta de garantía y aquí abajo viene una cajita con algunos accesorios una tira por si queremos ponerle esta otra pieza que viene aquí de serie la podemos poner en este agujero y ya pondríamos esto aquí y bueno podríamos llevar pues el pod colgado si queréis con esta cinta a mí no me parece lo más adecuado pero bueno haya cada cual de hecho la voy a quitar porque no la quiero usar la usa un tiempecillo solo solo con esto porque me parece parece curioso sin más pero no la voy a utilizar así de serie bueno pues como veis nos vienen dos no me había fijado en esto pero vienen dos y luego pues un cablecito pues para cargar micro usb normal y corriente vamos a volver a guardar todo esto porque se va a quedar aquí guardado hasta el fin de los tiempos y bueno pues no tiene mucho más es una es un pod que viene muy bien sobre todo yo lo tengo con una sal que es blackjack que es de regalín negro el típico este enrollado así que que se ha utilizado se ha comido toda la vida pues de eso y la verdad es que sabe muy muy bien a eso lo tiene bastante bien recreado como veis bueno pues el vapor no es una gran cantidad de vapor lo que nos viene muy bien para bueno pues cuando estamos en diferentes situaciones donde no vamos a estar con este cacharraco haciendo unas nubarradas de vapor del copón este tengo la revisión también es el Wismek Wismek BF Luxotic BF y bueno pues el Widomaker arriba que sigo probándolo que está bastante bien fijaos todo el vapor que sale con eso y lo que sale con el pod no tiene ni punto de comparación entonces pues si estás en un restaurante en el que dejan vapear pues con el otro vas a hacer mucho vapor y con este vas a hacer muy poquito vapor no vas a llamar la atención y como no huele a tabaco como es normal porque es un vapeador pues la gente no se va a dar cuenta ni que estás vapeando ni nada de nada a no ser que vea el humo pero como es muy poquito no se va a ver bueno los cartuchos si no me equivoco valen como 8 euros dos cartuchos yo llevo con este dos semanas y pico y de momento no he tenido ningún problema sigue funcionando perfectamente para ver si está estropeado pues tiene aquí a ver vamos a poner un fondo blanco eso de ahí es el algodón cuando veáis que está muy 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 oscuro o ya tiene mala pinta en la cámara se ve muy oscuro pero en realidad está bastante clarito todavía así que me va a durar espero que otras un par de semanas si me dura un mes cada cartucho estaré bastante contento la verdad el nivel de líquido lo podéis ver a través de esta ventanita por así decirlo este agujero aunque yo lo suelo mirar así lo pongo en horizontal y veo hasta dónde llega por aquí y así se más o menos el líquido que lleva y bueno no tengo mucho más que deciros espero que os haya gustado funciona muy bien os dejaré los enlaces de compra en la descripción del vídeo de algún modelo que encuentre ya luego vosotros buscáis el que más os guste porque como os digo hay muchísimos modelos y nada más muchas gracias a todos y hasta la próxima